Saludos, saludos, vengo a saludar. Ya es tarde, lo notaron. ¿Y por qué no se van a dormir ustedes? No, yo eso no está en mi vocabulario. La palabra dormir, sueño, no. Yo soy la chica que nunca duerme. No, yo duermo sí, lo que pasa es que yo tengo mi estrategia de descanso. Pero sí. Sí, 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 sí. Pues, aquí estamos. Voy a ver si... Bajo la dopamina, ¿qué se dice? Con un poco de mantecado ahorita. Ustedes saben ese mantecado que trae de tres sabores. Pues ese mismo que voy a probar un poquito ya mismo. Yo sé que esta hoja no se come eso. Pero es un mantecado long fat. No importa mantecado, es mantecado. Y cuando uno tiene ganas de algo pues... Pero... Así es la vida. Diría tantas cosas. Pero... A veces... Como he dicho en otras ocasiones... Hay que callar. Así es. Pero les puedo decir que... Bueno... Si alguien... Me está pasando por situaciones... Que la vida y que siempre sonreírle. Como siempre les digo mi gente. Así es. Sonreír y sonreír. Aunque no te la creas. Pero así es. Eso es lo que hace todo el mundo en las redes sociales. Muestran su mejor cara. Así es. Todos lo hacemos. Así que no se sientan culpables. Pero... Lo que venden en las redes sociales muchas veces... Muchas veces... Es simplemente... La otra cara que no se ve. La del alma. Pero así es la vida. Pero así es la vida. Disfrutar con lo que hay y como puedas. Gracias. Gracias.